En el Complejo Cultural y Deportivo Chignahuapan se impartirán algunos talleres. El director del Deporte Municipal, licenciado Luis Ángel Rivera Guevara, nos comparte de qué tratan, cuáles son los horarios y los costos. Tendremos algunas aperturas de algunos talleres nuevos aquí en el Complejo Cultural y Deportivo. Bueno, invitando a la ciudadanía que se sume a estas actividades. El próximo 26 de febrero, de hecho, dará comienzo a lo que es estas actividades, con ese curso de yoga, las actividades de lo que es aerobics y pilates. Y bueno, también unos cursos de inglés, quien lo va a estar llevando a cabo la maestra, o la misma maestra de estos talleres. Muy bien, los horarios de yoga van a ser los lunes, miércoles y viernes, de 8 y 9 de la mañana, bueno, por la mañana y por la tarde, será lunes y miércoles a partir de las 5 de la tarde, de 5 a 6, bueno, en el cual, pues, se estarán llevando aquí adentro del Complejo Cultural y Deportivo. Y lo que es aerobics y pilates, los días martes y jueves, con el horario igual de 8 a 9 de la mañana, y martes y viernes, de 5 a 6 de la tarde. Sí, y bueno, tendrá un costo de 25 pesos por clase, esto para poder solventar lo que es el pago de la maestra. Y bueno, invitamos a la ciudadanía que se sume a este tipo de actividades, que son nuevas aquí en el municipio, y bueno, con un costo accesible. Es abierto a todo el público a partir de los 12 años en adelante. La apertura que nos pide igual la maestra, que aunque no es una actividad deportiva o física, pero nos pide la apertura para estas clases de inglés, en la cual, bueno, va dirigida de niños y niñas a partir de los 4 a los 12 años, en la cual, pues, se llevarán a cabo aquí igual en el complejo, tanto por las tardes, con un horario de 4 a 5 de la tarde, lo que es lunes, martes, miércoles y jueves. Y bueno, las inscripciones ya quedan abiertas a partir de la presente convocatoria, y bueno, con gusto los esperamos aquí. Las clases inician a partir del 26 de febrero, que es el próximo lunes, y bueno, con gusto aquí los esperamos. ¡Gracias!